Express Noticias tiene como objetivo difundir notas del espectáculo. Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de varias fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Dana Paola confiesa que se le pasó la mano con Franceli y Gibran. La cantante protagonizó un momento muy incómodo en televisión. Hubo un momento épico durante los programas de la academia. El de Dana Paola junto a los ex alumnos Franceli y Gibran. Cuando la cantante les reclamó que le hayan dicho ulera, sin duda ese momento se viralizó de inmediato en redes sociales. Pues muchos apoyaron la actitud de Dana Paola de confrontar a los ex académicos y exigirles respeto. Pero recientemente, Dana Paola estuvo de visita en el canal de YouTube de Pepe y Teo, donde habló del penoso momento. Todo este que se armó con estos chicos, Gibran y Franceli, no fue nada planeado. De hecho, yo sí estaba muy molesta, dijo la cantante. Chance y a lo mejor sobre exagere cosas, pero yo no me quedo callada. A mí, si alguien me insulta, por más mínimo que sea en broma o no, voy a decir lo que pienso. Sorry si fue a nivel nacional. Fue lo que comentó Dana Paola. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Crees que sí haya exagerado un poco? Bueno, hasta aquí la nota. Si quieres estar al tanto, no olvides suscribirte a este tu canal.